Lecturas de la Santa Misa Sábado seis de enero Solemnidad de la Epifanía del Señor Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén Porque llega tu luz La gloria del Señor amanece sobre ti Las tinieblas cubren la tierra La oscuridad los pueblos Pero sobre ti amanecerá el Señor Y su gloria se verá sobre ti Caminarán los pueblos a tu luz Los reyes al resplandor de tu aurora Levanta la vista en torno Mira, todos esos se han reunido Vienen hacia ti Llegan tus hijos desde lejos A tus hijas las traen en brazos Entonces lo verás y estarás radiante Tu corazón se asombrará Se ensanchará porque la opulencia del mar Se vuelca sobre ti Y a ti llegan las riquezas de los pueblos Te cubrirá una multitud de camellos Dromedarios de Madian y de Fa Todos los de Saba Llegan trayendo oro e incienso Y proclaman las alabanzas Del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Se postrarán ante ti, Señor Todos los pueblos de la tierra Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud En sus días florezca la justicia y la paz Hasta que falte la luna Domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Los reyes de Tarsis Y de las islas le paguen tributo Los reyes de Saba y de Arabia Le ofrezcan sus dones Postraos ante él todos los reyes Y servidle todos los pueblos Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Se postrarán ante ti, Señor Todos los pueblos de la tierra Segunda lectura De la carta a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar De la distribución de la gracia de Dios Que se me ha dado en favor de vosotros Los gentiles Ya que se me dio a conocer Por revelación el misterio Que no había sido manifestado A los hombres en otros tiempos Como ha sido revelado ahora Por el Espíritu Santo A sus santos apóstoles Y profetas Que también los gentiles Son coherederos Miembros del mismo cuerpo Y partícipes de la misma promesa En Jesucristo Por el Evangelio Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aclamación antes del Evangelio Aleluya Vimos su estrella en el oriente Y venimos a adorar al Señor Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Nacido Jesús en Belén de Judea En tiempo del rey Herodes Unos magos que venían del oriente Se presentaron en Jerusalén Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos Que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente Y hemos venido a adorarle En oyéndolo el rey Herodes Se sobresaltó y con él toda Jerusalén Convocó a todos los sumos sacerdotes Y escribas del pueblo Y por ellos estuvo informando Del lugar donde había de nacer el Cristo Ellos le dijeron En Belén de Judea Porque así está escrito Por medio del profeta Y tú Belén, tierra de Judá No eres la menor Entre los principales clanes de Judá Porque de ti saldrá un caudillo Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes Se amó aparte a los magos Y por sus datos Precisó el tiempo De la aparición de la estrella Después enviándolos a Belén Les dijo Id e indagad cuidadosamente Sobre este niño Y cuando le encontréis Comunicádmelo Para ir también yo a adorarle Ellos después de oír al rey Se quedaron dones de oro Incienso y mirra Y avisados en sueños Levántate brilla Jerusalén Que llega a tu luz La gloria del Señor Amanece sobre ti Isaías 60 1 Esa luz que había visto el profeta Es la estrella Que ven los magos en oriente Con muchos otros hombres Los magos descubren su significado Los demás la contemplan Como algo que les parece admirable Pero que no les afecta Y así no reaccionan Los magos se dan cuenta De que con ella Dios les envía un mensaje importante Por él que vale la pena Cargar con las molestias De dejar la comodidad de lo seguro Y arriesgarse a un viaje incierto La esperanza de encontrar al rey Les lleva a seguir a esa estrella Que habían anunciado los profetas Y esperado el pueblo de Israel Durante siglos Llegan a Jerusalén La capital de los judíos Piensan que allí sabrán Indicarles el lugar Preciso donde ha nacido su rey Efectivamente les dirán En Belén de Judea Porque así está escrito Por medio del profeta Mateo 2.5 La noticia de la llegada De los magos Y su pregunta Se propagaría por toda Jerusalén En poco tiempo Jerusalén era entonces Una ciudad pequeña Y la presencia de los magos Con su séquito Debió ser notada Por todos sus habitantes Pues el rey Herodes Se sobresaltó Y con él toda Jerusalén Mateo 2.3 Nos dice el Evangelio Jesucristo Jesucristo se cruza En la vida de muchas personas A quienes no interesa Un pequeño esfuerzo Habría cambiado sus vidas Habrían encontrado Al rey del gozo Y de la paz Esto requiere la buena voluntad De buscarle De movernos De preguntar Sin desanimarnos Como los magos De salir de nuestra poltronería De nuestra rutina De apreciar el inmenso valor De encontrar a Cristo Si no le encontramos No hemos encontrado Nada en la vida Porque solo él Es el salvador Encontrar a Jesús Es encontrar el camino Que nos lleva a conocer La verdad Que nos da la vida Y sin él Nada de nada Vale la pena Pensamientos Para el Evangelio De hoy Que todos los pueblos Vengan a incorporarse A la familia De los patriarcas Que todas las naciones En la persona De los tres magos Adoren al autor Del universo San León Magno El misterio De la Navidad Se irradia Sobre la tierra Difundiéndose En círculos concéntricos La sagrada familia De Nazaret Los pastores De Belén Y finalmente Los magos Que constituyen Las primicias De los pueblos paganos Benedicto 16 La epifanía Es la manifestación De Jesús Como Mesías De Israel Hijo de Dios Y Salvador Del mundo Con el bautismo De Jesús En el Jordán Y las bodas De Cana La epifanía Celebra La adoración De Jesús Por unos magos Venidos De Oriente Mateo 2 1 En estos magos Representantes De religiones De religiones paganas De pueblos vecinos El Evangelio Ve las primicias De las naciones Que acogen Por la encarnación La buena nueva De la salvación Catecismo De la iglesia Católica Número 528 De la abifanía